Para mí el muste representa dos palabras, identidad y región. Esa es la comida típica de Santander, el muste santandereano. Que lo compartimos en familia, especialmente los domingos, donde la gente sale a recrear y como recrea tomándose un espectacular sopa de muste. Yo creo que el muste con su diversidad de ingredientes es esa mezcla también de nosotros como santandereanos. Es para nosotros tradición, es pasión, sabores, olores, colores, texturas y porque es un plato muy típico de nuestra región. Nos recuerda a nuestros paisajes y sobre todo mucho amor por nuestra tierra. El muste santandereano es un ícono de esta región, es una gastronomía que conlleva muchas técnicas y es una gastronomía autóctona de este país. Gracias a la tradición que tiene cada familia en la elaboración de este plato. No todo el mundo hace el mismo muste. Cada familia tiene su propio muste, cada quien tiene su propia forma de cocinarlo. Entonces da como también ese deseo de probar y de gustar a ver qué tal quedó este, qué tal quedó este otro. Utilizan técnicas ancestrales, tradicionales, que la abuela te enseña esto y la abuela va pasando su conocimiento. Y que a través de los años venimos de generación en generación compartiéndolo en familia. Esta tendencia se llama en la cocina gastronómica a la bon fam o cocina tradicional. Es un plato tradicional de todas nuestras familias santandereanas y eso es lo que lo hace importante. Es lo que nos integra cada domingo como familia santandereana para disfrutar este delicioso plato. La cocina colombiana es una de las mejores cocinas que yo he conocido en el tema de gastronomía.